Hay un dato que es incontestable en torno a por qué era necesario implementar políticas públicas de memoria histórica mirando no a un lado, mirando al lado que se ocultó. 114 cuerpos recuperados, nos dice hoy la consejera, es el balance de estos seis años, y 30 identificaciones en torno al banco de ADN. Lo que nos recuerda es que los olvidados no, los escondidos, los denostados, ellos, ellas y sus familias estaban en un bando, señor Iriarte, es que estaban en un bando. En el otro bando existió dolor también, pero hubo reconocimiento de aquella sociedad a lo largo de 80 años, hubo reconocimiento de aquella sociedad, y por lo tanto hubo el reconocimiento, el prestigio de aquellos posicionamientos frente a todo lo cual, sí, 80 años, 40 y 40, donde en el olvido no se habían llevado a cabo políticas públicas, no se han llevado a cabo políticas públicas de reconocimiento, y eso es lo que viene a reparar, creo que eso es muy importante. Y en memoria reciente, nos dice, tenemos mucho todavía que actuar, entre otros, superar los camporas, absolutamente de acuerdo, esto lo comparto con usted, entre otros, los camporas de quienes se auto excluyen del plan de convivencia. Eso es un campora también que creo que debemos superar.